El comandante Abel Salazar sostiene que el programa Barrio Seguro viene brindando los resultados esperados en el distrito de Paiján. Con respecto a Barrio Seguro estamos haciendo una labor más que preventiva, más que operativa, porque ellos están asignados a la zona de San Salvador de Paiján en puestos fijos se podría decir, ya brindando seguridad a la población que recibe en la zona. Sin embargo han habido importantes capturas, dos o tres capturas que las tengo ahí en mi agenda, en el archivo, pero ahí estamos, Barrio Seguro está dando sus resultados, estamos previniendo y estamos también realizando lo que es el apoyo a los operativos. Ante la falta de logística existen respuestas a algunos requerimientos que se verían a mediano plazo. Nosotros tenemos en la comisaría dos vehículos, ya tengo el compromiso de que ya el próximo año debe estar viniendo un carro más para lo que es netamente lo que es Barrio Seguro, sin embargo se están haciendo las coordinaciones. Ustedes saben que ha habido este cambio de ministro y bueno el alto comando de acá de la región está haciendo esas diligencias, voy a decir, esas coordinaciones. Por otro lado, ante la falta de personal en algunas comisarías, la decisión siempre la toma la jefatura de la macro región directamente con el Ministerio del Interior. La verdad, en cuanto a lo que es movimiento personal es un tema que se maneja directamente desde Lima, ya a pedido del jefe de esta tercera macro región. Nosotros no tenemos el conocimiento, el que habla al menos todavía no conoce si se va a abastecer de más personal a esta zona acá del Valle. Sostiene que pese a esta necesidad se realizarán denodados esfuerzos para combatir a la delincuencia. Si bien es cierto que en estas fechas se incrementan los hechos delictivos, estamos haciendo un probable esfuerzo en el sector Paiján, en el sector Azcobio, por reducir al máximo o al mínimo, perdón, los hechos delictivos. Con el personal que contamos vamos a hacer un esfuerzo especialmente para la fiesta de fin de año y poder minimizar estos hechos. El comandante sostiene que el aporte de la ciudadanía no deja de ser importante donde el trabajo del Códice y Co-Prosect también cumplen su papel. El aporte de la comunidad es muy importante, la comunidad a pesar de que es afectada por estos delitos, por un tema de temor, no se identifica todavía con la policía. Con este tema seguro como que ya hay un acercamiento porque las denuncias que ellos realizan anónimamente nos sirven para trabajar y por ahí estamos avanzando en ese tema. En cuanto a lo que es el Códice y Co-Prosect, cada quien tiene su trabajo. La policía tiene el trabajo más delicado, se podría decir entre comillas, lo que es la seguridad ciudadana. Sin embargo, las opiniones de los entes que conformamos esta mesa de trabajo son de suma importancia. Cada quien en su campo, porque no solamente se trata de prevenir, hay una labor social que se tiene que hacer para evitar que esos adolescentes, jóvenes, niños, que tal vez no tienen algo definido, tengan otro apoyo del gobierno en el aspecto social, que lo va a tener, se puede decir, entre detenidos o lo va a tener en acciones positivas para evitar lo que es la delincuencia, que caen en la delincuencia. Gracias.